Con la participación de casi 3.000 personas mostrarán el sede del Foro Global Agroalimentario 2014 que tiene por tema cambios y desafíos en la producción de alimentos. Este evento que se desarrolló en el Centro Internacional de Convenciones fue inaugurado por el gobernador Mario López Valdés y estuvo presente el secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez quien dio también la bienvenida a los asistentes a este encuentro que tendrá dos días de duración. En este evento también estuvo presente el presidente del Consejo Nacional Agropecuario Benjamín Grayep Ruiz quien dijo que la atención del tema alimentario es central en la toma de estas decisiones y de ahí la relevancia de este foro con el cual el Consejo Nacional Agropecuario reitera su compromiso de seguir promoviendo la apertura de espacios para la discusión. Con la participación de casi 3.000 personas mostrarán el sede del Foro Global Agroalimentario de 2014 que tiene por tema cambios y desafíos en la producción de alimentos. Con la participación de reconocidos especialistas de diversos países se analizó el contexto de la macro, las perspectivas que se vislumbran para las diferentes actividades productivas, así como para el tema alimentario en lo general a nivel mundial. Asimismo se reflexionó sobre los retos que está enfrentando el campo vinculados a temas como la sustentabilidad, la incertidumbre que caracteriza a las actividades productivas, las nuevas tecnologías e innovación.